El apóstol Jordi Sebastià. Señor Jordi Sebastià. Buenas noches. Gracias, señor presidente. El Gobierno español ha recibido diversas sentencias condenatorias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su legislación sobre hipotecas. Se le condenaba por dejar indefensos a los clientes ante los abusos de los bancos que no solo les despojaban de sus viviendas y dejaban de pagar alguna mensualidad, sino que, además, les endeudaban de por vida. La última reforma de la ley pretende tapar con un poco de maquillaje esta injusticia y cubrir el expediente europeo, pero la realidad es que los ciudadanos continúan prácticamente igual de indefensos y el número de aquellos que pierden su vivienda y sus ahorros, y también los de sus familiares, no para de crecer. Según la plataforma de afectados por la hipoteca, solo en el primer cuatrimestre de 2015 hubo en el Estado español 19.261 desahucios. La necesidad de atacar esta injusticia es obvia, porque estamos hablando de un derecho fundamental de la protección de los ciudadanos frente a los abusos bancarios y de la burla del gobierno español hacia las decisiones de la justicia europea. Si Europa quiere ser útil, debe mostrarse firme con España y sancionarla. Y, además, avanzar más allá para que las legislaciones sobre las hipotecas sean las mismas en toda la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias. Por el poso, Pat Mach. Señor Pat Mach. Pane Présero, vágenos colegas, la República Checa está amenazada. la República Checa está amenazada. Pane Présero, vágenos colegas. Pane Présero, vágenos colegas. Pane Présero, vágenos colegas. Pane Présero, vágenos colegas.